Hola a todos, soy tu Dr. Baiter y estoy muy feliz de hacer una nueva serie de videos en donde te voy a enseñar a hacer un Keto perfecto desde el principio porque es que nadie sabe que es ser un Keto perfecto y la gente no sabe que es lo que tiene que contar y la gente me pregunta Dr. Baiter como cuento los gramos de carbohidratos como se cuanta proteína debo comer como hago para llenar el 75% de grasas de ese plato te lo va a explicar la persona que más lo tiene clara en Keto en el mundo quien? tu Dr. Baiter un médico especialista en cuidado intensivo que ahora quiere salvar vidas y no ver muertos por ahí miren señores ser Keto es un estilo de vida hermoso en la cual no contamos ni calorías porque comemos como 3000 calorías ni tampoco cuento macros que es un macro? es la relación que tienen los macronutrientes con respecto a las calorías del día no cuento los macros solamente quiero que tengas en mente que debes comer 20 gramos de carbohidratos al día y el 75% en grasas y comer las proteínas que te tocan eso es todo pero Dr. Baiter no entiendo nada de lo que usted me quiere decir lo que trato de decirte es que ser Keto mira es un mecanismo hormonal hermoso lo que necesita no es no comer carbohidratos es mantener todas tus hormonas perfectas es mantener el rompecabezas ¿de qué rompecabezas hablo? insulina abajo, glucagona arriba, lipasa arriba, hormonas de crecimiento arriba y hormonas del estrés abajo ¿quién hace eso? ¿cómo hago eso? del rompecabezas fácil comiendo poquitos carbohidratos no excediéndote en proteínas y no estresándote por el peso ¿así de fácil es? Dr. Baiter, no lo entiendo dígame ¿cómo como un día? ¿cómo cuento esos gramos de carbohidratos? ¿cómo sé que el 75% es grasa? listo, comencemos ya desayuno te voy a decir cómo es un día Keto perfecto ¿de quién? de tu Dr. Baiter y este primer desayuno se llama el corrientazo Baiter y el corrientazo Baiter es ahí ustedes vengan Dr. Baiter comiéndose su corrientazo que el corrientazo son 3 huevos ya sea fritos, cocidos como ustedes lo quieran hacer con un pedacito de queso bacon y un cafecito negro entonces señores ¿qué necesito para el corrientazo Baiter? de una vez quiero que lo pesen y lo midan 3 huevos yo me como 3 huevos si quieres comerte 4, comete 4 o comete 2 dos lonjitas de bacon como las lonjitas de bacon son diferentes estas lonjitas tienen 25 gramos de bacon y ojo el queso no te vas a pasar de 120 gramos al día 35 gramos en el desayuno y se acabó ¿y con esto qué consigues? facilito en este corrientazo Baiter que son 3 huevos dos lonjas de tocineta y un queso tienes 0 carbohidratos y como te das cuenta escogí alimentos que tengan por encima del 65% en grasa el huevo es 64% grasa el bacon es 76% grasa y el queso es 70% grasa por eso necesito que busques un queso amarillo un queso curado un queso grasoso y te regalo las proteínas del desayuno no me interesan quiero que las proteínas las cuentes en el almuerzo y la cena ¿qué te diste cuenta en el desayuno? que es un desayuno grasoso y proteico lo que yo llamo unas grasas proteicas no tiene nada de carbohidratos no le he hecho verduras no le he hecho nada no le he hecho cebolla no le he hecho tomate eso es uno de los éxitos segundo nos vamos para el almuerzo al final te voy a hacer el conteo total el almuerzo de mis preferidos son las alitas voladoras ¿qué son las alitas voladoras? miren ahí a su doctor Baiter Hermoso comiéndose 3 alitas y les voy a decir ¿por qué alitas? con una ensalada que ustedes dicen ¡oh! con esta ensalada yo quedo potente pero esa ensalada tiene todas las vitaminas las 13 vitaminas las vitaminas liposolubles A, D, E, K y las vitaminas hidrosolubles todas las del complejo B que son 7 vitaminas todo está ahí en las verduras entonces ¿cómo hago esto? mire ¿cómo hago la ensalada? ¿y cómo hago el pollo? no te voy a decir cómo lo hago pero te voy a decir los ingredientes que tiene para que veas cómo cuentan los carbohidratos del día y cómo sé que tiene 75% de grasa primero debo saber que estos ingredientes que ustedes ven ahí primero la proteína voy a escoger una proteína señores una proteína que sea lo que yo llamo una grasa proteica o sea que tenga más del 50% de grasa y en este caso las alitas de pollo tienen 70% de grasa y si escojo el chicharrón tiene 60% de grasa y si cojo por lo menos el riñón o el corazón o de pronto de la vaca también la molleja de la vaca tiene 60% en grasa las vísceras tienen mucha grasa entonces señores escojan proteínas grasosas por encima de 60% entonces miren que lo que les muestro aquí la ensalada que tiene 10 gramitos de cebolla ay doctor ¿por qué tan poquita de cebolla? porque la cebolla tiene 9 gramos de carbohidratos porque cada 100 gramos además de eso voy a hacer el aderezo con el aguacate 50 gramitos de aguacate pésenlo si quieren o mírenlo 40 gramitos ¿de qué? de pepino ay que chévere además aceitunas 10 aceitunas que pesan 25 gramitos además de eso tienen 20 gramos no de coliflor sino de brócoli brócoli 20 gramitos ahorita les digo ¿por qué? porque estoy tratando de mirar cuánto tiene además de eso señores miren lo que ustedes ven ahí tiene además de eso como llamar estas cositas que son honguitos ahí dígame algo Jeff el champiñón 20 gramitos de champiñón 20 gramitos de tomate solo 20 gramitos de tomate ustedes ven la cebolla y ahí tengo mis coles de Bruselas o mis cogollitos de Bruselas y además de eso espinacas 40 espinacas y 90 gramitos de cogollitos de Bruselas ¿les parece bien? o sea hermoso ¿y qué hago con esto? miren si ustedes se dan cuenta ¿qué tiene este almuerzo? y por qué lo hice así las alitas de pollo que son 200 gramos de alitas que son 3 alitas no tienen carbohidratos y tiene algo bueno 67 o sea 70% en grasa ahí tengo mi grasa del almuerzo mi 70% en grasa pero además de eso los cogollos que son 90 gramitos tienen 1.35 gramos de carbohidratos las espinacas 40 gramitos tienen 0.56 gramos de carbohidratos la cebolla 10 gramitos 1 gramito más de carbohidratos las aceitunas 25 gramos o sea 10 aceitunas 1 gramito más de carbohidratos los champiñones que son 20 gramitos 0.66 y el tomate 20 gramitos 1.56 gramos de carbohidratos 10 brócolis 20 gramitos 0.88 para el final tener que esta ensalada tiene 7.5 gramos de carbohidratos no he contado el aguacate porque el aguacate es dentro del aderezo señores si ustedes se fijan ¿qué me fijé yo en este almuerzo? por ahora que no se me pase de 12 gramos o 15 gramos de carbohidratos y que la proteína que escoja sea una proteína que tenga 70% en grasa fácil entonces ahorita les voy a mostrar el aderezo miren el aderezo tan hermoso ustedes les voy a ir le estoy echando entonces la pimientica pero el aderezo lo voy a hacer simplemente con el aguacate con el vinagre de sidra de manzana hermoso ahorita les muestro porque ahorita y creo que le eché y aceite de oliva mírenlo a ver entonces si yo hago el vinagre ¿qué cogí? el aguacate lo machaqué le eché cilantro le eché un limón o un limón completo y el vinagre de sidra de manzana le eché tres cucharadas miren lo que tiene esto el aguacate que son 60 gramos tiene 5 gramos de carbohidratos por cada 100 por eso tengo que cuidarme el aguacate el aceite de oliva y el limón tiene 3 gramos aquí ya llevo 8 gramos de carbohidratos solo del aderezo entonces en total ¿qué tengo? que tengo los 8 y los 7 ahí tengo prácticamente 14, 15 gramos solo en el almuerzo y la cena doctor pero antes de la cena yo quiero un snack me deja comer un snack bueno a mí me encanta el café colombiano y le echo quesito por dentro ay que delicia y un quesito amarillo bien rico bien grasoso este es bien grande el día ya lo que llamo yo un tinto quesado a quesado un tinto a quesado ¿listo? y la cena voy a escoger igual una cena ojo con la cena las verduras me las comí en el almuerzo yo en la cena ya no como verduras uno de mis secretos para hacer un quesito perfecto es no comer carbohidratos en la cena y no comer verduras en la cena máximo no sé un repollo una lechuguita y miren tengo un chicharrón taqueño ¿este qué es un chicharrón taqueño? es un taco de chicharrón y ustedes ven ahí a su doctor Biter que hizo en el alfreyer unos chicharrones ahorita les muestro cómo y simplemente cogí con un pedazo de lechuga tú o de cogollo cualquiera cosita lo que tengan o de lechuga y le eché bastante pipetica y me como mis tacos dos tacos de chicharrón en la cena entonces mirenlo ustedes ¿qué necesito? 80 gramitos de chicharrón no se coman 100 gramos de chicharrón 80 gramitos de chicharrón y dos lechuguitas que las dos lechuguitas tienen un gramo de carbohidratos esta cena como ustedes se dan cuenta miren lo que tienen 80 gramos de chicharrón tiene 85% en grasa ¡ay! estoy perfecto doctor Biter ¿cómo hago para conseguir el 75% de grasa? pues obviamente con proteína grasosa lo que llamo grasas proteicas y dos cogollos europeos que en total tienen o sea las dos hojitas tienen un gramo de carbohidrato entonces al final del día señores con mi pocillo de queso de tinto a quesado con ese quesito al final me dio que me comí en el día 16 gramos de carbohidratos total la esencia del keto la cumplí comer menos de 20 gramos de carbohidratos con una ensalada verde hermosa desayunando y cenando grasas y proteínas y que las proteínas sean 65% de grasa ¿sí? o sea que sean grasas proteicas si lo haces así vas a hacer un keto perfecto desayuno almuerzo y cena todos los días hazlo así es súper fácil ser keto no me diga con el cuento que es carísimo ser keto es súper fácil ser keto desayuno ¿sí? ya ustedes saben el corrientazo los tres huevos con bacon queso y café almuerzo en este caso una proteína grasosa una grasa proteica que ya les dije cuál es pueden ser alitas pueden ser las piernas pueden ser las vísceras puede ser un salmón y una ensalada hermosa ¿listo? y la cena simplemente el chicharroncito con una verdurita y se acabó difícil difícil conseguir lo que quieres ¿qué quiero? solamente 20 gramos de proteínas menos perdón menos de 20 gramos de carbohidratos y 65% en grasa esa es la ciencia de keto y comer proteína normal te lo explica tu doctor Baiter un médico anestesiólogo intensivista para que no creas que ser keto es difícil para que no te compliques contando macros para que no te compliques contando calorías solamente necesito que cuentes los gramos de carbohidratos y que tus proteínas y tu grasa sea por encima del 65% esas proteínas sean grasosas si quieres ser un keto perfecto todas esas recetas y muchas más las encuentras en mi página web doctorbaiter.com y mi acompañamiento grupal en un chat por 30 días y si quieres ser un keto perfecto eso también te lo explico en unos cursos de una página que se llama de mis cursos que se llama www.ketobaiter.com quédate y te lo enseño soy tu doctor Baiter a mi este video me encantó a ti también te lo haré motivar a hacer un keto perfecto te di un día perfecto de tu doctor Baiter ¿sabes qué? te invito a que seas un keto conmigo te enseño aquí está comencemos a hacer el reto 7 desde el día 1 desde el día 7 te doy todos los menús las recetas con todo perfecto pero además de eso te digo que vas a sentir y como mitigarlo así que iniciemos ya este reto 7 el doctor Baiter esto es una página hermosa www.ketobaiter.com en esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso la fase 1 la fase 2 la fase 3 y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos los menús las recetas de desayuno almuerzo y cena todo 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 para que seas ese keto perfecto pero no es solo una dieta no es solamente un menú ni receta ni listas de alimentos lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal y en ese chat grupal por 30 días voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error soy tu doctor Baiter hola a todos quiero mostrarte hoy mi página ketobaiter.com donde se encuentra nuestra plataforma Keto Baiter Academy aquí encuentras los cursos para que seas un keto perfecto para que tú mismo hagas tu dieta Keto Baiter perfecta sin ayuda de nadie pero más que eso para que seas un experto y tengas la certificación de Keto Baiter Academy como un experto en dieta Keto Baiter perfecta pero no solamente es eso además de eso vas a encontrar historias hermosas de vida vas a encontrar las entrevistas vas a encontrar otros cursos y vas a encontrar el reto 7 Keto Baiter para que tengas todo en un solo lugar te invito a Keto Baiter Academy Keto Baiter Academy Keto Baiter Academy